tenemos aquí un refrigerador de tres puertas el cual al parecer ya lo habían revisado porque el contactor y las partes eléctricas estaba todo desarmado lo que notamos es que este micromotor empieza a trabajar muy lento y después empieza a revolucionar por la inercia que ya tiene eso es un signo de que hay que cambiar este micromotor lo que voy a hacer aquí tenemos tres puntas es un compensador monofásico la parte de abajo es común del lado izquierdo es trabajo y del lado derecho es arranque podemos arrancarlo directo de hecho ya lo conecte directo con su propio relay sin el térmico nada más para darle una pequeña checadita y ver si el sistema de refrigeración está trabajando antes le cheque las puntas con los on para determinar si el compresor no estaba cruzado y me refiero a su embobinado ahí tenemos el control temperatura lo voy a apagar voy a asesorarme si esas dos puntas son las que tienen los 120 o 130 voltios porque voy a reconectar el contactor para que haga la función de encendido del compresor porque tiene un contactor este contactor ayuda al encendido directo del compresor para proteger al control de temperatura ya que es un compresor de medio hp y sus consumos de corriente del encendido son altos conecto el contactor para saber si la bobina está en condiciones de trabajo checando el amperaje del compresor para saber si podemos optar por cambiarle las partes eléctricas antes de lo que voy a hacer es reconectar el contactor con el control de temperatura y a la vez que alimente el compresor y cambiaré el micromotor 5.9 amperes 6 amperes prácticamente es lo que está consumiendo el compresor al inicio de su propio trabajo ya que tiene que bajar un poco el amperaje cuando este refrigerador llegue a las temperaturas deseadas las puntas de color naranja que tengo conectadas en el contactor vienen directamente del cable y a su vez conectan hacia el contactor y las puntas de color naranja conectan directamente hacia el compresor el control de temperatura conecta o controla la bobina del contactor el micromotor debe de ser compatible en su manera de montarlo e instalarlo el original lleva dos tornillos en la parte de abajo y este también el nuevo lleva sus dos tornillos este no tiene tornillos en la espalda pero el original el que voy a montar lleva tornillos en la espalda porque se monta de dos maneras así que voy a montar este micromotor de un cuarentavo de hp siempre que aíslen pásenle el ensandador para pegar bien la cinta de aislar y no se desenrede porque en la zona lleva el ventilador y lleva calor y la cinta de aislar se va desenredando poco a poco así que una vez montado tenemos que alinear las aspas para que no vibren a la hora de su propio trabajo como las vamos a alinear pueden poner su mano a una cierta distancia de la aspa y darle vuelta a las aspas para saber si tienen la misma distancia con un poquito y en la updates con la ayuda y también de la genuinely lo vamos a poder que lo vamos a alinear con un poco y de la misma en la Demokraten Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y luego por eso riegan agua. Este compresor ya fue cambiado, pero hicieron el corte y no conectaron la tubería. Así que a la larga lo único que va a pasar ahí es que si se llena de agua se va a derramar. Es importante conectar la tubería porque también el área de la tubería que se desconectó lleva cierto refrigerante y eso ayuda a la refrigeración. Ahí estamos checando la temperatura al inicio, los primeros 5 minutos. Como podrán ver, ahí está la temperatura, 15 grados centígrados en la zona de la lámina. ¿Cómo sabes si el sistema de refrigeración está trabajando? Bueno, hay que tocar la zona del condensador a los tubos de alta presión. Si se empiezan a poner calientes, quiere decir que no hay fuga y el sistema de refrigeración y el compresor están trabajando. También a la hora de abrir las puertas del refrigerador, poner atención al flujo de gas que va pasando por el evaporador para saber si el capilar o el filtro pueden estar obstruidos. Ahí tenemos que la temperatura está bajando en los primeros 5 minutos y es un indicio de que el sistema de refrigeración y el compresor están en condiciones de trabajo. Aquí tenemos que hacer un poco de refrigeración y el compresor están en condiciones de refrigeración y el compresor están en condiciones de refrigeración. ¡Gracias!